Hay quien dice que este lugar es un auténtico tesoro. Y si miramos atrás puede que no le falte razón. La corona británica, por ejemplo, llegó a aliarse con temibles piratas con tal de poseerlo. ¿Te vienes a descubrir el pasado de las Islas Canarias? Durante los siglos XV y XVI España e Inglaterra se disputaron el control comercial del Atlántico. Y en esta contienda el archipiélago canario era una pieza clave. Laura, ¿qué pasaba aquí en esa época? Como bien dices, Patrick, las Islas Canarias fueron el principal puerto de abastecimiento de incontables navíos venidos de América. Y el vaivén constante de mercancías, oro y esclavos llamaron la atención de los piratas. Las coronas, conscientes de ello, decidieron hacer acuerdos con los corsarios a través de las patentes de corso. ¿Cómo funcionaba eso? Pues mira, en este caso los monarcas daban un documento a los corsarios que les otorgaba el poder de luchar en contra de otros países. Por ejemplo, Wartel Raleigh, John Hawkins o su primo Francis Drake las tenían. ¿Y a Tacagon? Claro, Drake lideró varias batallas. Una de ellas, la del 1585, en contra de Santa Cruz de la Palma. Por ese entonces el mar estuvo a favor de los españoles y no consiguieron vencer. Pero 10 años más tarde lo volvió a intentar en las Palmas de Gran Canaria. En ese caso los isleños ya estaban preparados y ganaron la batalla. ¿Y qué tal les fue en esta isla? Fuerteventura tuvo dos ataques con un mes de diferencia. Se conocían como la batalla del Cuchillete y Tamacite y en ambas vencieron gracias a los camellos. Hoy en las fiestas de San Miguel se celebra la victoria con una representación teatral. Oye, pues nos quedamos aquí guardando sitio, ¿no? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video